Yo tuve la fortuna de vivir en un pueblecito veracruzano, mi infancia, y mi casa quedaba exactamente enfrente de la iglesia, nada más cruzando el jardín, el parque central, ya podía entrar uno al atrio de la iglesia para ir a las fiestas de todo lo que había, porque en los pueblos, como en el que viví, todas las fiestas son religiosas, organizadas por la iglesia, y bueno, pues son fiestas de guardar. Entonces la Semana Santa pues era un verdadero carnaval precioso, y el carnaval también. Entonces íbamos a la iglesia a ver a los santos, a ver la pasión, y había un detalle muy interesante, en tonos de duelo se silenciaban las campanas, en todas las semanas no se tocaban, pero, para poder llamar a misa, se sonaba una matraca, a mí me tocó subir al campanario en alguna ocasión, porque yo era monaguillo, y mi hermano también, y pues no pudimos con la matraca, era un aparatote, pues un mueble muy grande, sería como, no sé, como un ropero, y les daba a uno vuelta con una manivela, y hacía un ruidero endemoniado, que la verdad no hacía honor al silencio que se proponía con las campanas calladas, pero se oía a gran distancia, a kilómetros, la gente concurría a misa o a la iglesia cuando se llamaba con la matraca, subsiste esa, esa costumbre en algunas ciudades españolas, allá en la semana santa, se silencia el campanario, pero se repica con la matraca, y bueno, pues todo mundo vende matracas y compra matracas y suenan las matracas, y todo está de la matraca, porque suena re duro, de la matraca, se silencian las campanas, pero truena la matraca, y anuncia con su alaraca el duelo de la semana, pero esta vez es insana la concurrencia a la iglesia, y es que la epidemia arrecia, si se acorta la distancia, y hace repuntar la andancia entre la gente, más necia.